Lauro Gualán, trabajador social del gobierno autónomo descentralizado municipal del cantón Llanzaza, manifestó que durante este tiempo ha conocido varias y tristes historias por el problema del alcohol. Por ejemplo, una señora adulta mayor de un barrio de Llanzaza tiene encadenado a su hijo para que no salga a beber en la calle. Como trabajador social he tenido que conocer muchas cosas que realmente impactan a uno. Recientemente hoy tengo un caso de que su madre de tercera edad, una persona de 75 años, tiene a su hijo encadenado en los pies, razón por la cual digamos que su hijo no salga a beber, porque realmente él, su hijo en este estado con esta adicción que ha hecho, ha cogido sus cosas de la casa, de las pertenencias de su madre, sale a vender televisores, bienes de alimentación, lo cual ha repercutido en la parte económica de esta familia y de sí en sí mismo del usuario. Entonces uno lo conmueve en esa situación de las personas, pero yo conversé con su familia y estamos dispuestos para apoyar y él también manifestó que quiere integrarse posiblemente, hoy en la tarde se concrete su integración al Centro de Revolución de Zamora que tiene el convenio con el GAD Cantonal de Llanzaza. Bueno, realmente yo estoy solo por casi un mes, un poquito más, esperamos tener resultados, tenemos dos personas ingresadas, pero realmente estadísticamente es dos personas, pero a través de esa persona tenemos hijos, tenemos familias, tenemos la sociedad y la esposa del usuario. Entonces yo creo que el resultado es muy relevante y muy importante porque tiene mayor impacto en la sociedad, eso es lo que puedo manifestar yo en cuanto a este caso. También tengo un caso de un compañero nativo de San Vicente, que lamentablemente tenía a tus dos hijitos, un día lo encontré en el estado de Tírico, cogido de las manos, y él le manifestó esta situación, de este proyecto que tiene la municipalidad, y él también voluntariamente se ha integrado, es un joven de 31 años, se ha integrado al Centro de Revolución, ahorita estaría por 8 días, va a estar, ojalá le vaya muy bien en este aspecto también, porque no depende solo de él, depende de la familia y la sociedad en general, para insertarlo en la sociedad. Eso es lo que yo creo.